Taipei, dos pasteles de cumpleaños, cinco carteles, incontables admiradores, una aparición de super estrella y asistentes gritando entusiasmados enmarcaron la fiesta de cumpleaños de un panda gigante en Taiwán. Foto, Xinhua Hoy viernes, el panda gigante, Yuan Zai, celebró su cumpleaños número 5 en el zoológico de Taipei, atrayendo a grandes multitudes ansiosas de observar al regordete oso. Foto, Xinhua el animal apareció en la casa del panda gigante del zoológico alrededor de las 9 y 20 horas y sus admiradores de inmediato utilizaron sus teléfonos para registrar cada movimiento del gracioso animal. Foto, Xinhua el ejemplar jugueteó un rato y en un momento se subió a una plataforma y empezó a jugar con los carteles colgados del techo, lo que generó el entusiasmo de los visitantes. Foto, Xinhua es tan bonito, expresó un visitante de apellido Chung, llegué temprano para ver a Yuan Zai. Yuan Zai es el bebé de los panda gigantes Tuantuan y Yuan Yuan, enviados a Taiwán desde la parte continental china en 2008. La hembra, Yuan Yuan, parió a Yuan Zai en 2013. Foto, Xinhua Wang Yimin, del zoológico de Taipei, comentó que frecuentemente invitan a expertos de la parte continental para ayudar con la protección e inseminación de los pandas. Foto, Xinhua es un honor ser parte de los esfuerzos de protección de los panda gigantes, comentó. Esperamos tener una mayor cooperación con expertos de la parte continental para ayudar a proteger a los animales, dijo. En esta nota, Taiwán Pasteles cumpleaños admiradores panda gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!